Siempre hay tiempo para compartir. Of the Trail Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa Al servicio del pueblo Pensando en los que más necesitan Entrevistas Reportajes Y la solidaridad como una forma de vida Juan Silva Bocanegra Junto a Of the Trail Missions Más de una década Llevando esperanza A las zonas de extrema pobreza en el Perú Esto es Al servicio del pueblo Con Juan Silva Bocanegra Bienvenidos 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 Bueno, es todo un gusto para mí nuevamente regresar a sus hogares A través de este subprograma de ayuda humanitaria al servicio del pueblo Que estamos transmitiendo todos los fines de semana Para que ustedes conozcan nuestro trabajo, nuestra labor Y también nos ayuden y se conviertan en entes multiplicadores Porque muchas personas que ven nuestro programa Se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales Para solicitar ayuda Sobre todo a nuestros ancianitos, a las personas y familias en extrema pobreza Que por temas de salud o cualquier otra circunstancia Pues necesitan de nuestra ayuda Por ello estamos muy agradecidos Durante ya estos últimos años Desde el 2017 que está en el aire nuestro programa Que empezó en Iquitos Y que constantemente y permanentemente lo estamos transmitiendo para todos ustedes El programa del día de hoy lo vamos a dedicar Exclusivamente a nuestra ayuda que realizamos hace muy poco Con Off the Trail Mission en las alturas, en las serranías, en los Andes de Puno En diferentes distritos, provincias, caceríos, comunidades de ese lugar Incluyendo también el lado Titicaca, a nuestros hermanos Uros y Capiuros Les llevamos ayuda Principalmente en estos meses Que ellos sufren una inclemencia de la temperatura, del clima Por las noches descienden muy, muy por debajo Por debajo de los cero grados Donde los niños y las familias soportan Realmente esta situación de friaje muy complicado para todos ellos Por eso decidimos nuevamente Por otro año más De realizar nuestra ayuda humanitaria Para estas familias de Puno, de Juliaca Y de otros distritos por supuesto Y de otras provincias Que nosotros lo vamos a presentar En este su programa especial De la ayuda que realizamos en Puno Las serranías del Perú Con mucho cariño El día de hoy estamos dando inicio a nuestras actividades de ayuda social En todos los lugares, en muchos lugares De Juliaca, acá en Puno Vamos a ir a la zona sur, centro, oeste, oeste A muchos lugares Vamos a estar en Guancané Vamos a estar en Tubuyo Vamos a estar en Balca Y en otros lugares Donde nos están esperando Nuestros adultos mayores Nuestros niños Y de familias de gran necesidad Y extrema pobreza También vamos a visitar Nuestros amigos de oscuros En Tengiricaca Y adentro también otras familias En esta zona Estamos muy felices Y vamos entonces a continuar Con nuestro trabajo En las zonas de extrema pobreza Y con mucho aprecio y cariño Iniciamos el día de hoy En esta oportunidad A un caserío De un poco Donde Que esto pertenece por supuesto A la provincia de Lampa Es otro lugar, otra zona También de mucha necesidad Las alturas Es elevadas Muy elevadas Por más de los 4.500 metros Y además La zona Las familias Que viven en esta zona Son familias De gran necesidad Y muchos de ellos Y principalmente De extrema pobreza Así que coordinamos Con dos Con una profesora Que hace años Ya lo conocemos Porque en Navidad También realizamos Nuestras acciones de ayuda Para los niños De este lugar Y nuestros adultos mayores Y en esta oportunidad Coordinamos con la profesora Sandrita Que desde acá Le enviamos un saludo Muy especial Para ella Que siempre está También colaborando Para poder coordinar Y juntar A nuestros adultos mayores Juntar a los niños De diferentes escuelitas De diferentes zonas De este lugar En esta Pampa Pues Los reunimos A niños Y adultos mayores De diferentes comunidades De los alrededores Y muchas gracias Profesora Sandrita De allá Y también Llané Una madre de familia Que nos apoyan Entonces Pudimos hacer posible Entregar Reunir Y entregar Frazadas Para nuestros adultos mayores Y ropa Que llevamos Su gorra Su casaca Su pantalón Para nuestros niños De este lugar Con mucho gusto Y mucho aprecio Llevamos Y nos da gusto Haber llegado También A esta zona De gran necesidad Un poco De gran necesidad 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 Esta es una de nuestras acciones de ayuda más preferida para nosotros, porque llegamos a los lugares más alejados y de gran necesidad, que es lo más importante, nuestros adultos mayores y nuestros niños de esta altura y serranía de Juliaca, donde las temperaturas en las noches se sienten bajo cero y realmente son familias que necesitan mucho. Por ello, con este transmisión siempre vamos a venir. Estimamos mucho a estas familias que ya estamos regresando cada año trayéndoles un poco de nuestra ayuda. En esta oportunidad trayéndoles ropitas y ropas para los niños y frazadas para nuestros adultos mayores, que es lo que más necesitan. Ha sido todo un honor para nosotros realmente estar en este lugar, un lugar que siempre vamos a regresar. Que Dios bendiga a cada una de estas familias y vamos a seguir adelante. Buenos días para todos ustedes. Buenos días. Con todo el cariño y el amor que siempre hemos tenido y tenemos por ustedes desde hace años ya estamos viviendo desde Pucalpa. Nosotros vivimos en Pucalpa. No pedimos absolutamente nada, solamente sus oraciones para que nosotros sigamos ayudando a muchas familias que necesitan igual que ustedes. Hay familias que tienen menos, otros tienen más y siempre estamos nosotros llevando ayuda en muchos lugares. Acuérdense que hay un Dios al cual ustedes pueden pedir, agradecer las cosas que tienen todos los días. Muchas gracias por recibirnos. Estamos seguros que nosotros nos llevamos la bendición de cada uno de ustedes y eso es lo más importante para nosotros. Gracias profesora, porque con ella siempre estamos en comunicación para poder poder, para que ustedes puedan estar acá y también en Navidad para que puedan estar nuestros amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a ustedes. Un fuerte abrazo por ustedes. Esto es un bendición muy grande para mí y para nosotros estar con ustedes hoy día en este lugar. Es increíble este lugar, muy muy bonito, y tengo mucho amor para la gente, pero ahora tenemos nuevos amigos, gracias a Dios, gracias a mi profesora también para ayudarnos con esto, y estamos muy felices para compartir poco con ustedes, pero mucho mucho amor, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a olvidar un fuerte aplauso a los profesores, y nos vamos, un fuerte aplauso a los profesores, un fuerte aplauso. Señorita Kimberly y Coronel Silva, y también a todos los abuelitos y abuelitos que es de Moco, de Mozocica, y también se le ha hecho invitación a Chubunkiani, y también padres de familia, y mamitas, y también a la profesora Mari, y la profesora Yulisita, muy buenos días. El día de hoy yo estoy muy agradecida que ha vuelto a llegarlo el Coronel Silva y la señorita Kimberly, porque es la tercera vez que está llegando. Ha venido dos años a visitarnos en Navidad, a traer los regalitos a nuestros niños, que ha venido también a este mismo lugar. Y muy agradecido, Coronel, que usted esté aquí apoyándonos, porque aquí realmente lo necesita. Muchas gracias por apoyarnos, a los abuelitos y también a nuestros niños, muy agradecido. Un aplauso a los profesores. Agradecemos infinitamente, ¿no? A nombre de los papás, de los abuelitos, en nombre de nuestros niños, ¿no? Agradecemos infinitamente este apoyo que les hace a nuestros abuelitos y niños. Gracias, muchísimas gracias. Siempre esperando, ¿no? Que no se olviden de que nos hagan. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por acá, ¿ya? Con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio, ¿sí? Mucho cariño para ustedes, ¿ya? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, ¿sí? Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Mucho cariño para ustedes, con mucho aprecio para ustedes, con mucho aprecio para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Juancito. Hermano Kimberly. Muchísimas gracias. 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 Dianita, Dianita recién ha tenido su niña, por acá está su niño, su hijito, David. Bendiciones, bendiciones para ti. A ella, con mucho cariño, acá, ya, muy bien. Ahí está, mira, mira la, mira la, un borrita, a ver, a verle un poco de su borra. A ella, con mucho cariño, acá, ya, muy bien. Ahí está, pantalón, una borrita, mira, mira, una borrita. Listo. 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 Que Dios lo bendiga. Esto lo ha tejido con mucho cariño, su hija de Kimberly. Ella vive en Pucallpa, se llama Ariel. También es de Estados Unidos su hija, pero ella, ya, vive y tiene sus hijos. Ella teje muy bonito, así que con mucho cariño lo está mandando para ustedes. para el bebé y su gorrita también el niño de David de acá de Pato Corazón de los Uros en el lago Titicaca que ya va a tener su regalo para esta navidad que Dios te bendiga gracias 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 a todos que Dios los bendiga gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Patochima gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Patochima por eso les cantaremos con el amor que tenemos ahora nos deseamos un feliz viaje a ustedes ahora nos deseamos un feliz viaje a todos y luego de la visita que realizamos nuestros hermanos suros nos emprendimos y navegamos a una hora y media aproximadamente más adentro de nuestro lago Titicaca para llegar a otras familias que también viven en similares condiciones en similares estructuras en las islas de Totora que son nuestros hermanos capiuros los capiuros en realidad están muy alejados es muy difícil que llegue la ayuda a esa zona y aparte aunado también a un problema que tuvieron hace poco muchas viviendas se incendiaron en este lugar es muy inflamable por cierto por el mismo material que de las estructuras de sus viviendas pues bueno sufrieron este devastador problema perdieron muchos de ellos sus viviendas y es por ello de que también decidimos llegar con ayuda para estas familias así que llegamos hasta esta zona llegamos hasta su isla y les repartimos nuestra ayuda junto a After Transmission para estas familias nuestros hermanos capiuros del lago Titicaca hemos llegado hasta la isla de los capiuros son nuestros hermanos hemos querido visitar nuevamente con fin y ofrecer permiso a traerles un poquito de ayuda nosotros no pedimos absolutamente nada solamente queremos ayudarle sabemos lo que pasa por acá por estos lugares muy alejados de la ciudad pero con mucho corazón hemos venido el día de hoy a traerle algo para cada familia felicitamos para compartir con ellos muchas gracias de Off the Trail Missions nuestra familia y amigos envío su amor también para estas personas este es un lugar donde sufrieron una catástrofe de dos incendios de muchas de muchas viviendas y realmente ellos están muy alejados muy alejados de la ciudad y muy poco vienen con ayuda para acá felices de poder compartir con nuestros hermanos suros de estos lugares entonces vamos a proceder a entregarles porque ya creo van a empezar a llegar de al fondo de muy al fondo de las islas de los capiburos entonces primero vamos a entregar a las familias con mucho cariño para ustedes ¿sí? con mucho cariño bendiciones bendiciones ¿ya? a ver otra familia muy bien a ver muy bien muy bien muy bien muy bien listo a ver que Dios nos bendiga listo Dios te bendiga 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 gracias por la visita gracias por la visita que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga uno de los lugares más alejados que hemos llegado en los últimos años y que también en esta oportunidad por supuesto no queríamos dejar de llegar a nuestros ancianitos a nuestros niños y a todas esas familias en extrema pobreza es de la comunidad del caserío de Tumullo este caserío de Tumullo se encuentra se encuentra precisamente en el distrito de San Antón y es de la provincia de Azángaro es otra de las provincias de nuestra región de allá de Puno y familias realmente de gran necesidad y que por muchos años estamos llegando y que siempre nos reciben con un cariño muy especial así que llegamos para allí y repartimos nuestra ayuda en primer lugar a nuestros adultos mayores hemos llegado a las alturas de Tresacantón Tumullo precisamente visitando ya varias oportunidades a nuestros amigos que apreciamos mucho de este pueblo y sobre todo de esta institución educativa donde el profesor el profesor Freddy Cruzado siempre está coordinando con nosotros para poder regresar y no solamente tenemos ayuda para los niños de acá de esta institución educativa sino que también hemos coordinado la ayuda para nuestros adultos mayores que son los que realmente necesitan y sobre todo en este lugar tenemos la presencia de la persona más apreciada más querida que se ha ganado el cariño de nosotros me refiero al coronel Juan Silva Bocanegra la señora Kimberly el día de hoy nos está haciendo la visita a nuestra institución nos hemos conectado para poder comunicarnos porque sabemos que año tras año nos está traiendo la alegría para nuestros niños en la navidad le tengo un aprecio increíble le tengo una admiración grande al coronel Juan Silva por su capacidad humana por el desprendimiento que tiene y cada vez que yo les tiro la mano no me niega y hoy estamos también acá domingo presentes con ustedes y eternamente agradecido al coronel Juan Silva Bocanegra por el apoyo que nos está traiendo el día de hoy hemos coordinado primero siempre para poder el apoyo llegar a los hermanos de la tercera edad estamos en una temporada del clima del friaje por lo tanto por lo menos si el estado no se acuerda acá un hombre humano desde Ucayal y desde otra región se ha venido directamente hasta acá para poder prestarnos la ayuda nuevamente lo digo abierto y públicamente mi admiración y mi respeto y siempre mi agradecimiento profundo hacia usted por ese apoyo que siempre nos ha brindado a esta institución educativa somos los privilegiados por la amistad que tenemos prácticamente yo lo siento como una familia porque nunca nos ha negado navidad le solicito por favor y está acá presente no ha desmayado en este tiempo desde que lo conocí y estamos un aplauso fortísimo por favor realmente es un honor para nosotros regresar acá a su pueblo y sobre todo poder brindar nuestra ayuda a todos ustedes nosotros no vamos a pedir absolutamente nada acá no se pide absolutamente nada lo único es sus oraciones para poder seguir ayudando para poder seguir viniendo a este pueblo y a otros lugares donde hemos estado durante esta semana acá en Puno y realmente felices de llegar acá a un lugar muy lejano el más lejano que hemos venido y agradecer también al profesor nosotros olvidamos mucho el trabajo del maestro del profesor y sobre todo que él siempre ha estado pendiente no solamente de sus alumnos sino también de sus adultos mayores muchas gracias por recibirnos profesor y muchas gracias a ustedes por estar acá una gran sonrisa y el agradecimiento de ustedes es lo mejor que nos llevamos la bendición más grande que nos llevamos y seguramente eso sobra para venir en navidad y venir otros años también con más ayuda para ustedes que Dios bendiga a cada uno de sus hogares muchas gracias por recibirnos y un fuerte aplauso por ustedes mismos que están acá buenas tardes a todos es una bendición muy grande para mí estar con todos ustedes gracias muchas gracias por tu amor para nosotros y para ellos también es muy especial para mí y estamos si tú lees en la biblia Jesús siempre está ayudando las personas con sus necesidades físicos y por esto es un ejemplo para nosotros yo quiero muchas bendiciones para todos y mucho mucho amor para ustedes gracias vamos a agradecer por este día a nuestro señor que nos ha permitido llegar acá y a ustedes recibir una pequeña bendición gracias señor por este día gracias señor jesucristo amén que Dios lo bendiga 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 muchas gracias que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga gracias 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 que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga mucho cariño para usted que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga claro que sí que Dios lo bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, vecinos. Acá hemos estado en diferentes lugares, con Carlos, con Kimberly. Estamos viniendo de muy lejos. Nosotros vinimos de Pucallpa, de Ucayalia. Nosotros vivimos allá. Estamos con esta ayuda a los más necesitados ya casi 15 años. No vamos a pedir absolutamente nada, como lo estamos diciendo en todos los lugares. Lo único que pedimos son sus oraciones para que nosotros podamos regresar nuevamente a ustedes y a las personas, a todas las personas que podamos ayudar con un granito de arena. Hemos querido venir en esta época de frío. Estamos con nuestro oxígeno, nuestras pastillas, nuestro mate de coca. Pero lo mejor que nos llevamos es una sonrisa de ustedes y el agradecimiento. Primero, gracias a Dios por este día y este tiempo con ustedes. Es muy importante para mí, muy especial para mí también. Gracias, Carlos, por su corazón muy grande y su bendición para nosotros, para tener su ayuda. Estoy feliz para regreso aquí otra vez y ojalá muchas veces más. Y quiero muchas bendiciones y salud para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad Yaventira y a nombre de los vecinos de esta comunidad. De verdad es un acto humanitario, ¿no? Ese desprendimiento que pocos tienen, que tenemos eso, que de compartir con el prójimo. Lo poco que tenemos siempre es bueno compartir. Y qué mejor con los niños y también con las personas adultas y acá también personas que cada vez que están discapacitadas, de repente también. Y una vez más reiterarles esa bienvenida, ese afecto que tenemos. Espero que no sea la última vez y que siga más adelante también. Entonces, a nombre de todos los vecinos, muy agradecido y bienvenido a la comunidad Yaventira. Muchas gracias, Maci. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, mamita, ¿ya? Gracias. Que Dios los bendiga. A ver. Ya, mamita. Que Dios los bendiga, ¿ya? Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, mamita. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, mamita. A ver, se los venden así mucho. Gracias, mamita. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, caballero. Gracias. Dios que le bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga mamita Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Con mucho cariño Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Mucho cariño para ustedes Gracias Gracias. Gracias. Existe una persona muy especial para nosotros en la región Puno. Él se llama Carlos Quispe. Es un poblador trabajador de ese lugar que nosotros conocimos en nuestra primera visita hasta Juliaca en Puno. Y desde ahí hemos tenido y mantenido una estrecha relación de amistad. De tal manera que es una de las principales personas que se encargan siempre de coordinar antes que nosotros lleguemos con las ayudas en diferentes lugares. Es más, Carlos, un saludo muy especial desde acá para ti hasta la región Puno, hasta Juliaca donde vives. Porque en tiempos de pandemia fue imposible que nosotros presencialmente estuviéramos en los diferentes lugares de nuestro país donde hemos enviado ayuda, por supuesto. Y una de las personas que nos ayudó a llegar con nuestra ayuda a las familias que más necesitaban en mismo tiempo de pandemia fue precisamente Carlos. Y que también está presente con nosotros acompañándonos a todas las zonas donde nosotros visitamos y las veces que vamos nosotros hasta Juliaca o en todo caso hasta la región Puno. Y quisimos hacerle una entrevista, así que una amena entrevista de pasada, en la última visita ya en Puno, en el mismo campo, en los mismos Andes, que le hicimos a nuestro gran amigo Carlos. Así que un saludo muy especial desde acá hasta Carlitos y gracias por tu ayuda a Off the Trail Mission. Terminando ya casi nuestras acciones sociales y quiero agradecer a una persona muy especial para nosotros, para mí, para Akin y para Off the Trail Mission. Es Carlos Quispe. Acá está Carlos, es una sorpresa para él, pero quiero entrevistarlo. Él es una persona que nos ha apoyado durante estos 3, 4 años que estamos regresando y estamos viniendo acá a ayuda a todas estas personas en extrema pobreza. Carlos es un ciudadano de Juliaca, de Puno, y que conocimos el primer instante que pisamos nosotros esta tierra. Por primera vez lo conocimos. Dios nos puso en realidad en el camino porque desde ahí ha surgido una amistad permanente porque nos ha apoyado incansablemente y de eso queremos agradecer acá a Carlos. Y también quiero contarles que en la época de pandemia, y eso es muy importante, en la época de pandemia era imposible nosotros poder venir para ayudar a nuestros hermanos que estaban pasando gran necesidad, no solamente de extrema pobreza, sino de salud y necesitaban un apoyo. Y pues tuvimos la necesidad y pensamos que la persona idónea para poder apoyarnos era Carlos. Carlos, pues coordinamos con él, él recibió el dinero y fue con su gran corazón. Él hizo las compras, hizo lo de la bolsa de víveres, su familia fueron a las alturas también, y ahí lo vamos a presentar en los videos que ustedes van a poder apreciar. Se fue y entregó en las casas y las personas que más necesitaban en plena pandemia. Bueno, agradeciendo al coronel Juan Silva Bocanegra y a la señora Kimberly por el apoyo que está brindando. Estamos en las sardinillas de acá de la ciudad del departamento de Puno, estamos haciendo la entrega de la señora Anita, que está acá en el camino a Mayanzo. Yo les he mandado pensando en ustedes en estas alturas, ¿ya? Ya, gracias. Ya mamacita linda, cuídate para malte, ya. Ya, gracias. Bueno, esa es la extrema pobreza que estamos viviendo acá, agradezco a nombre de ella, a la coronel Silva y a la señora Kimberly. Bastante, me le agradezco al señor que le bendezca. Ya mamacita linda. Gracias, papá. Gracias, Dios que le bendice. La pobreza no fue la maja poeico. Ay, ahora. El coronel Silva Bocanegra y la señora Kimberly, vamos a Pachicama Bocayta. Señor, gracias. Hola, ¿ahí está, papá? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mamacita. Gracias, mamacita. Gracias. 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 Ya mamita linda, cuídate, ya. Gracias. Coronel Silva, la señora Kimberly, humanitariamente han mandado deslucha. Gracias. ¿Listo, señor Fabián? Sí. Gracias. Gracias. ¿Ya mamita? Ya mamita. Gracias, señor presidente. Gracias. Adiós. Agradezco bastante los que me han dado la rueda. Gracias. ¿Qué es el papá? Gracias. ¿Ya papá? Un pasito lindo ya, cuídate. Coronel Silva y la señora Kimberly vienen a traerles este apoyo a la gente del ministro de los recursos económicos. Es la gente más humilde que hay dentro de nuestro país. Gracias señora Kimberly. Gracias. 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 Carlos, muchas gracias, realmente muchas gracias por todo tu apoyo y bueno queríamos escucharte en primer lugar, este cómo te sientes tú de poder acompañarnos a ayudar a tanta gente, a tanta gente que necesita. Bueno, mi hermano es extremadamente la agradezco a usted y a la señora Kimberly. No sucede a esto porque el pato que nos está haciendo esto y la verdad es que la demoyada de mí es la que me hace. Agradezco profundamente a usted, a la señora Kimberly, que Dios nos bendiga a usted porque... Gracias. Gracias. Gracias, Carlito. Gracias. Muy amable, muy amable. Y pues, Carlos, este... no será el último año, vamos a estar permanentemente viniendo, estamos viniendo a mitad de año, en Navidad, para este, apoyar a nuestro adulto Manuel Gracia, Carlos, gracias por su corazón, y apoyarnos en llegar realmente a todos de esas familias que como hemos empezado vivimos en otro punto de nuestras familias. Nosotros en la ciudad de repente tenemos un poquito más, pero de esto, vale, pues, la gran necesidad. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Continuamos, Carlos. Continuamos, eh. Y agradecidos, entonces, esto lo vamos a presentar en nuestro programa al servicio del pueblo, y estamos muy felices, muy felices. Gracias, Carlos. Gracias. Y con mucho cariño y mucho aprecio, logramos terminar nuestra labor de ayuda humanitaria junto a Off the Transmission, en estas alturas, en estos lugares, en estas familias. Realmente, cuando nosotros estuvimos ahí, sufrimos la inclemencia de la temperatura, porque estuvimos con pastillas, estuvimos con mate de coca, incluso estuvimos con oxígeno también. Pero, como les dije, eso que nosotros pasamos, pues, con mucho cariño. Con mucho cariño, no importaba que pasemos frío, excesivo frío, digamos, porque nosotros, como ustedes bien saben, nuestra mayor parte vivimos nosotros en Pucallpa, en Ucayali, y de allí salimos a diferentes regiones de nuestro país a llevar ayuda. Y allá es una ciudad, Pucallpa, Ucayali es una ciudad muy calurosa. Nuestra selva es muy calurosa. Y trasladarnos de un momento a otro para llevar ayuda a Juliá Capuno, pues, realmente fue muy chocante, ¿no? Todo tiene su recompensa, y la mayor recompensa que nosotros tenemos, y siempre vamos a tener, pues, es la sonrisa de nuestros adultos mayores, el agradecimiento de nuestros niños y de todas las personas que nos conocen. Que Dios permita que nosotros continuemos, entonces, con nuestra ayuda humanitaria en diferentes regiones de nuestro país. Un saludo para todos ustedes que aprecian este su programa al servicio del pueblo, y que, por supuesto, vamos a regresar semana a semana con ustedes, exponiendo nuestro trabajo muy especial y un trabajo muy dedicado, que lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí. Hemos presentado tu programa Al Servicio del Pueblo Con Juan Silva Bocanegra Y Of The Try Missions Que Dios bendiga a sus hogares.